Un muerto y tres detenidos en tiroteo entre policías y delincuentes en Los Olivos Fue tras asalto a camión cargado de telas Acusan a policía en retiro de secuestrar y robar 20.000 soles a su víctima Se movilizaba en falso taxi como un cómplice Arzobispo de Arequipa dice que votar por Verónica Mendoza o Alfredo Barnechea es pecado Afirma que es porque defienden el aborto y el matrimonio gay Barnechea y Mendoza critican palabras del arzobispo arequipeño Alan García dice que está de acuerdo con la iglesia Capturan a prófugo ex gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima La policía ofrecía 50.000 soles por información para ubicarlo Desbaratan la peligrosa banda autodenominada del Diablo Actuaban en distritos del Cono Sur Su cabecilla tiene 18 años Perú enfrenta hoy a Uruguay por la eliminatoria mundialista en Montevideo Gareca hará varios cambios en relación al equipo que empató con Venezuela